Miren con quién estoy, Jorge Antonio González, después de unos días que no charlamos. Jorge, gracias por recibirnos. Gracias a vos, al contrario, siempre agradecido porque me imagino que la intención es compartir con quienes gustan de este espacio del mundo de las montañas, lo que vos llamás el anticipo de nuestra próxima edición, el programa 260. 260, iba a decir algo más, pero digo, qué lindo, qué lindo. Sí, bueno, hace un tiempo que estamos repitiendo algunos programas de archivo o a veces no por algún otro motivo, no estamos caminando actualmente hace un tiempo. Contale a la gente, bueno, por qué motivo y esta experiencia nueva que has hecho ahora, que se va a estrenar el viernes, este nuevo programa, digo. Sí, fue una experiencia, como bien decís, en marzo a Patagonia, Calafate y Chaltén. Ese era el destino y el objetivo era un encuentro con amigos de montaña. Hemos ido a caminar a estas dos zonas y las imágenes, espero, puedan acompañar en la edición del mundo de las montañas lo que fue esta experiencia para compartir con quienes gustan de este espacio. Fuimos a Calafate, un sitio que recibe turismo de todo el mundo, sobre todo por su gran atractivo... ¿Vos sí fuiste? ¿Fuiste con un grupo de amigos, no montanistas? Yo me encontré allí, ese era el objetivo, con amigos de montaña, con quienes nos unen muchos años de amistad y cosas intensas compartidas. Calafate te decía, sobre todo reúne varios recorridos hermosos que vamos a mostrar, pero sobre todo y especialmente su atractivo patrimonio natural de la humanidad y atractivo del mundo entero, que es el Glaciar Perito Moreno. Realmente conmovedor, yo no conocía este sitio, otras visitas mías no hicieron posible que yo me acercara a este sitio, la palabra que encuentro es esa, te digo, Sergio, conmovedor el Glaciar, todo lo que está montado alrededor del Glaciar es un atractivo, te decía, de interés en el mundo entero, una serie de pasarelas que permiten recorrer todo su frente, y luego fuimos a Chaltén. Chaltén te recuerdo un pueblo que se creó allá en 1985, en la base de este coloso Fitzroy y estas montañas que son un verdadero santuario en el mundo entero. Allí hicimos algunas caminatas clásicas de esa zona, Laguna Torre, Piedra del Fraile, caminamos en una reserva privada los huemules, y vas a ver en las imágenes lo que son estos paisajes maravillosos. ¿Pudiste caminar mucho lo que te gusta a vos? ¿Pudiste andar esas montañas? Muy emocionante para mí en lo personal, por volver a encontrarme con esas grandes montañas, y esto a la par de encontrarme con mis amigos, volver, yo después de 18 años, pero había estado hace 40 en la zona por primera vez, y sigue teniendo ese fantástico atractivo de sus grandes montañas, estas montañas Fitzroy y Cerro Torre, todos sus satélites son un atractivo en el mundo entero. Bueno, en esta época, ¿cómo es caminarlo en marzo? Fuiste el mes pasado, ¿cómo es? Porque está saliendo en ese momento del verano, ¿no? Sí. Es un momento donde se le puede andar, en invierno me imagino que no se puede subir. Sí, se hace complicado en el invierno, casi algunos de estos senderos son impracticables, pero ahora se manifiesta como en nuestra sierra uno de los momentos más hermosos, por el colorido que tienen. Se empiezan a poner las lengas de color, todavía están, por supuesto, las nieves en las cumbres, de manera que conforma todo eso un tono único que espero también las imágenes registren para... ¿Imágenes que has podido, algunos amigos, suministrarte, algunas fotografías, algunos videos? Algunos videos de presentación y fotografías para la edición del mundo de las montañas y pensando siempre en compartir y contar a los que gustan de estos espacios, de estas caminatas, lo que tenemos allá en nuestro sur. ¡Qué lindo! Bueno, viernes 18.30 horas en el canal, canal 2 de Carlos Paz Televisión, también se lo va a ver en forma de estreno en los canales de YouTube, tradicionales en forma internet. Así que bueno, yo estaré atento porque todo este material lo ha editado Lucio Daniel y Lucio me ha adelantado que es un material magnífico. Yo creo que sí, estoy muy feliz de poderlo haber juntos hecho esto. Lucio ha tenido mucho trabajo en ordenar el material, pero entre los dos pudimos definir una idea de cómo contar, un pequeño guión de cómo contar este viaje y los dos creemos, para mí también es una expectativa ver el resultado final y ensamblado con la música y esta capacidad que Lucio le pone con su toque a cada uno de los bloques para poder, ojalá, llegar a la gente y que les agrade. Bueno, esperemos que en el próximo me inviste y vamos juntos. Sí, ojalá, ojalá. Las circunstancias están complicando, nosotros te digo Sergio, habíamos postergado este viaje de marzo del año pasado, del 20, y ahora tomamos esta decisión, nos animamos, conscientes de que si quizá había una apertura turística, igual íbamos a volver a tener restricciones y todo demuestra que así fue, así que estoy feliz de haberlo podido hacer los vuelos a pleno, yo lo hice en un avión con un transbordo de Ezeiza hasta Calafate y luego por tierra, son 220 kilómetros de Calafate a Chalten, pero felices de haberlo podido hacer, por cuanto todo demuestra que hay nuevas restricciones y se hace más difícil. confiemos en, bueno, en que todos podamos ir saliendo de a poquito hacia alguna normalidad. Así es. Bueno, y esperando pronto volver a caminar, un poquito en nuestra sierra, por lo menos acá de Córdoba, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Te decía que nuestro paisaje también tan hermoso y en este tiempo, sobre todo acá, invita a eso, con los cuidados que hemos tomado siempre, los recomendados, y yo también ansío hacerlo pronto. Ya, ¿cuánta gente por ahí ansía de decir, quiero ser como González, caminar un poco? O sea, esto lo de caminar en este tiempo es bueno, es aconsejable. Sí, es una condición. Dentro de las condiciones y con los cuidados que corresponden, ¿no? Es una condición privilegiada en la que estamos, seguro, y quizá la circunstancia, más que nunca, hace valorar esa fortuna que tenemos de poder caminar y valorar cada detalle de esta vida. Así que, por supuesto, y recomiendo a todos ese cuidado y, por supuesto, aprovechar esta naturaleza. Uno se va poniendo también viejo, digo, por mi caso, ¿no? Sí, bueno, sí, seguro. Pero digo, donde uno valora siempre, cada día, más en dónde vive, ¿no? Sí, sí. A ver, desde el punto de donde vivimos, ¿no? Que la cumbre, pero igual que la cumbre en todos lados, vivimos en un lugar maravilloso, en el entorno de esta sierra, con los rígitos que pasan a cuadras del centro. Sí, 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 no hay duda. Magnífico, acá un kilómetro ya podés compartir la montaña. No hay duda, más que nunca esta circunstancia hace que uno valora aún más esta condición, Bueno, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Te lo agradezco de verdad el espacio para anticipar lo que vamos a compartir en la nueva edición. ¿Cuál es el nombre de ese programa? Calafate Chaltén Patagüeño. Listo, lo veo el viernes. Sí, gracias.